La psicoterapeuta Astrid Amendaño manifestó que las personas siempre están pensando que cualquier enfermedad puede considerarse como un COVID y afirma que es parte del pánico colectivo, el cual se ha generado de diferentes maneras. Cualquier enfermedad cotidiana como la gripe, las alergias, estornudos, simples cosas, pueden considerarse como un COVID y realmente no, eso es parte del pánico colectivo, del miedo colectivo al cual se ha generado. Sabemos que siempre hay que prevenir, hay que cuidarse, hay que tomar muchas vitaminas, tomar todos los tratamientos para sus enfermedades ya crónicas. Por ejemplo, hay personas que ya tienen alergias o tienen sinusitis y otras personas se asustan por el hecho de ver que una persona tose o una persona estornuda frente a ellos, aunque tenga mascarilla, aunque tenga eso, se siente un tipo de rechazo. Y creo que las personas debemos de aprender un poco a considerar a las otras personas si tienen otro tipo de enfermedades y no necesariamente el COVID. Eso es algo que nosotros no podemos saber, pero tampoco podemos andar con la idea de que todo mundo anda el COVID, porque eso simplemente es un reflejo del miedo que nosotros hemos aprendido a tener a esta enfermedad. Avendaño insta a aprender a corregir sus propios errores y no discriminar a las personas que tienen COVID-19. No todos somos portadores sintomáticos y no todos somos tampoco portadores sintomáticos del COVID. Eso número uno. Dos, ¿cuál es el otro error? El otro error es creer que cuando uno ya está vacunado no se va a proteger. Ese es otro mito que hay que descartar. Usted tiene que, aunque se haya vacunado, usted tiene que seguirse protegiendo. El tercer error es discriminar a las personas que tienen COVID, simplemente por el pánico o por el miedo. Hay que aprender a cuidarse, pero tampoco mentalmente a embargarse de tanto miedo o a llenarse de ese rechazo, de ese odio, casi que discriminación a las personas que tienen COVID. Noticias 12, Darlin Tellez.